Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Sintesis Noticias. Soy Ivonne Hernández y lo invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en los que haremos un recorrido por lo más relevante de la información. Así que prepárese porque aquí damos inicio. Muchas gracias por informarse con nosotros. Les recuerdo que Sintesis TV transmite a través de la señal por el 50.6 en el Condado de San Diego, pero también en Baja California puede encontrarnos en el canal 71 de Easy. Además puede mantenerse muy bien informado si visita el portal www.sintesistv.com.mx o puede buscarnos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram, hasta en la plataforma de YouTube. En todas nos encuentra como Sintesis TV. Vamos a iniciar con la información del tipo de cambio. Y mire, ponga usted mucha atención. El tipo de cambio interbancario encontrará la compra en 18 pesos con 95 centavos y la venta en 20 pesos con un centavo. Pero si usted busca en las casas de cambio, encontrará la compra en 19 pesos con 0 centavos, 19 pesos cerrados y la venta en 19 pesos con 30 centavos. Y entramos de lleno con las noticias. Este jueves tocó el turno al secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Gilberto Landeros Briseño, para comparecer en el Congreso del Estado con respecto al primer informe de gobierno del gobierno estatal. Luego de una presentación, el funcionario fue cuestionado por los legisladores acerca del desempeño que ha tenido la Secretaría durante su primer año de creación, así como los resultados arrojados. El diputado Diego Echavarría aseguró que son lamentables. El legislador de Acción Nacional destacó que de octubre del año pasado, al mismo mes del 2022, se registraron en Baja California 20 mil delitos más que en el mismo periodo de 2020 a 2021. El general Landeros Briseño lo atribuyó a que existe mayor confianza en las autoridades y por lo tanto hay más denuncias presentadas que antes. En general, en Baja California han subido en 20 mil los delitos. 20 mil delitos más hemos tenido a comparación con el año pasado. Según los datos que ellos mismos publican en la página de seguridad del gobierno del Estado, pasamos de 90 mil 104 delitos a 109 mil 273 delitos en general. Y el secretario no lo desmintió. El diputado sostuvo que durante este último año las estadísticas de la Secretaría de Seguridad indican que si bien es cierto ha habido una reducción, es de un 6% y no de un 30. También nos presumen que bajó en un 30% los homicidios dolosos aquí en Baja California, cuando según también la página nos dice que en realidad bajó un 6%. Bajaron de 3 mil 131 a 2 mil 909, más los que han transcurrido desde que hicieron el corte de octubre. Yo creo que a lo mejor bajan un 3%. Y pasando a otros temas, se egresó una nueva generación de 10 y 6 elementos de la Academia de Salvavidas listos para cumplir con la encomienda de salvaguardar la seguridad de los visitantes a las playas de la ciudad. Tras una capacitación de varios meses de formación básica y técnica, los jóvenes se prepararon especialmente para el rescate de pescadores inmigrantes que deciden cruzar la línea divisoria. El director de bomberos en Tijuana, Rafael Carrillo, aseguró que a lo largo de los años ha sido necesario perfeccionar las técnicas, ya que las corrientes son distintas. Hay presencia de diversos animales marinos en la playa, los que no se estaba acostumbrado, y los acantilados siempre se vuelven más riesgosos, por lo que han decidido especializarse en esos temas. Aseguró que se ha incrementado la necesidad de voluntarios en las academias para apoyar con estas actividades. Empiezan las generaciones de las academias para poder generar más personal capacitado. La academia dura ocho meses, en esos ocho meses obviamente es la formación básica, y después viene la formación técnica. La formación técnica son talleres muy especializados, más sobre todo que hemos tenido ahorita ya más eventos en acantilados por los pescadores, que les gana la corriente. La otra es lo que es el cruce de migrantes sobre el cerco divisorio por la playa, donde lamentablemente en esta semana hemos tenido tres decesos, en las anteriores semanas hemos tenido otros decesos, pero se han rescatado más indocumentados que los decesos que hemos tenido. Es algo que no queremos que pase, pero lamentablemente está sucediendo, y eso es lo que ellos están tratando de capacitarse para eso. Primero en información de la capital del estado, el ayuntamiento informó que se instalará un retén de seguridad en la carretera de La Rumorosa en dirección a la capital del estado, después de los hechos violentos que se suscitaron este pasado fin de semana. Dos jóvenes fueron a fotografiar una calle en el poblado de La Rumorosa, lugar donde fueron víctimas de un ataque armado, en donde uno de los jóvenes fue secuestrado y apareció sin vida. Días después, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado dieron el visto bueno a la recomendación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de colocar el filtro de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha establecido cuándo se instalará dicho retén, sin embargo podría funcionar las 24 horas. Aún se encuentran en búsqueda de lugar estratégico para la colocación del módulo. La magia navideña regresa con alegres festividades al Parque Disneyland y a Disney California Adventure. Con souvenirs, entretenimiento de temporada y decoración en los parques Downtown Disney District y hoteles de Disneyland Resort celebrarán las vacaciones de la temporada. El desfile a Christmas Fantasy regresará al Parque Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre, soldados de juguete y mucho más. Disney Festival of Holidays vuelve al Parque Disney California Adventure con entretenimiento en vivo, delicias culinarias y celebraciones. Los favoritos de la noche navideña llegan al Resort con los fuegos artificiales Believe in Holiday Magic y World of Color Season of Light. Los fuegos artificiales iluminarán el cielo mientras una mezcla de conmovedora música navideña culmina con una mágica nevada en varias áreas del Parque Disneyland. World of Color iluminará Paradise Bay con mezclas de canciones navideñas clásicas con momentos memorables de las películas animadas de Disney. Participa para ganar boletos a uno de los parques Disneyland o Disney California Adventure. Sintonice la programación de Síntesis TV y siga nuestras redes sociales. Con esto nos vamos a nuestra primera pausa pero regresamos con más información. Tijuana lo recibimos con la sonrisa en la mirada. Vivimos en tiempos diferentes donde la protección y protocolos de salud de nuestros huéspedes y visitantes al igual que nuestros colaboradores son prioridad. La tradición de Gran Hotel Tijuana ha sido ofrecer un servicio personal con la mejor actitud. Por eso nuestro compromiso seguirá siendo recibirle con una sonrisa que no puede ocultar en un cubrebocas. Cuando las condiciones le permitan visitarnos nos dará gusto atenderle con la sonrisa en la mirada. Sé parte del equipo de Hospital del Prado Solicitamos personal con enfoque en radiología Título y cédula de especialidad Experiencia deseable y esquema de contratación en horarios Hospital del Prado Paga hoy y ahorra en multas y recargos 90% al pagar tu pedializai en una sola exhibición Aplican impuestos y derechos municipales y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales Aplican restricciones 24º Ayuntamiento de Tijuana Válido hasta el 31 de diciembre Este programa es público Ajeno a cualquier partido político Queda prohibido un uso para fines distintos a los establecidos en el programa Síntesis TV Síntesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort del 11 de noviembre hasta el 8 de enero Participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día Un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Síntesis TV Si usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil motocicleta o camión o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro En Bankers Hill Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil por eso en Bankers Hill Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente Para una evaluación gratis de tu caso marca al 619 230 Gracias por continuar con nosotros ya estamos de regreso y continuamos con la información migrantes que llegan a la ciudad desconocen las atenciones que les pueden proporcionar las autoridades y buscan ponerse a salvo por su propia cuenta Antonio Maya nos informa La mayoría de los migrantes con nacionales que pernoctan en los albergues de esta frontera desconocen las atenciones que les pueden brindar las autoridades ya que al llegar a Tijuana huyendo de su lugar de origen buscan ponerse a salvo por su propia cuenta sin embargo el ayuntamiento publicó este año una guía migrante donde se brinda información de las distintas atenciones médicas de asistencia social entre otras a las que pueden acceder ahorita actualmente tenemos más comunidad de mexicanos de lo cual incluso se debe de aplicar mucho mejor todavía y no quiere decir que los demás se excluyan ante la necesidad pero sí se debe de entender que se debe de atender a nuestros mexicanos hay un problema grave que atender y de lo cual vemos que sí efectivamente por ese lado hablando de nuestras comunidades que están en la frontera pues no vemos esa atención de manera específica y clara ante la necesidad de un problema tan fuerte de inseguridad que tienen en esos estados del país como en el estado de Michoacán y Guerrero que deben de ser atendidos y bien orientados a nuestras comunidades para poder ser asistidos en su momento hacia el vecino país del norte pues ahora con esta comunidad de mexicanos michoacanos por desplazamiento forzado atendimos a más de 300 hace más de dos meses y medio donde tuvimos que atenderlos porque estaban a las afueras del albergue donde había mujeres y niños girados en la banqueta nuestros propios mexicanos abandonados a su suerte aquí en la banqueta de este albergue y de otros albergues más el director del albergue Juventud 2000 aseguró que las personas en contexto de movilidad deben ser atendidas por las autoridades migratorias para facilitar su estancia en esta ciudad en lo que esperan para cruzar al vecino país del norte pues si, si batallé algo para llegar pues la primera acción pues llegar aquí porque no tenía donde llegar pues no no he tenido trato nada más con los de aquí hasta llegamos aquí pues desde aquí estamos esperando se resuelva en nuestros casos pero de otra autoridad no de ninguna me habían dicho de, yo ya me habían comentado del lugar o sea como que ya venía sabiendo del ya venía sabiendo como que donde se ubicaba el lugar se estima que actualmente los refugios de Tijuana operan al 80% de su capacidad con una mayoría de personas de nacionalidad mexicana informó para síntesis noticias Antonio Maya la mayoría de los muchas gracias a mi compañero Antonio Maya por la información y pasando a otros temas estamos viviendo tiempos difíciles y de constante cambio tiene usted algún problema legal o de migración llame a los abogados de Bankers Hill Offirm ellos tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego recuerde Bankers Hill Offirm puede ayudarle llame al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo están listos para atenderlo con honestidad y respeto y miren continuando con la información el coordinador de ENCAN entrenamiento canino Julio César Díaz y su perrita de búsqueda Keeper recibieron un reconocimiento por parte de autoridades municipales por su intervención de rescate tras las lluvias registradas el martes de la semana pasada cuando lamentablemente dos jóvenes perdieron la vida la perrita fue quien localizó el cuerpo de uno de los hermanos en una zona de difícil acceso en un promedio de 7 minutos Díaz detalló que ha sido voluntario con perros desde el 2001 con búsqueda y rescate de migrantes vamos al segundo día de búsqueda y fue que un día antes ya habían encontrado a la chica y en el segundo día pues ya así nos toca hacer la búsqueda buscamos en dos áreas la primera área era muy grande buscamos aproximadamente como una hora y media en esa área después nos cambiamos de área a un área también muy grande y en esa área hicimos 7 minutos en encontrar el cuerpo entonces eso nos habla de la potencia del olfato de los perros y de que es una herramienta muy buena de trabajo para los rescatistas el hecho de reducir tiempos en la búsqueda tanto para la familia que le da paz como que también el cuerpo de bomberos o los rescatistas en general pues también descansan todos los voluntarios que ya tenían a lo mejor días trabajando pues ya también descansan nosotros puntualizó que Kieper desde pequeña ha sido entrenada y aprende con las expresiones corporales pero para él entrenamiento de búsqueda si se trabaja mediante algunas órdenes indicó que les tomó alrededor de dos semanas para que la perrita trabajara con aroma humano y después siguieron prácticas reales con los colectivos de búsqueda tiene seis años y desde chiquita nosotros le hemos educado y le hemos entrenado no tiene un entrenamiento como tal como para decirle siéntate o cosas de ese tipo eso es casi no nos sirve mucho a nosotros nos sirve más la educación y el control el manejo adecuado ¿no? como le digo a Kieper que se esté quieta o sea no sé si has visto si le doy órdenes o no le doy órdenes entonces ella aprende más por las expresiones corporales que por lo que hablamos por eso luego la gente nos dice ¿qué órdenes le podemos dar? no le des órdenes ella sabe comunicarse corporalmente y así es como trabajamos con ella ya en el entrenamiento de búsqueda ahí si trabajamos algunas órdenes como el busca y ya la perra empieza a buscar y ahora le presentamos en 280 caracteres el Twitter del día con información relevante que es tendencia a nivel mundial la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi anunció que renunciará como líder demócrata de la Cámara lo que pone fin al histórico mandato como la primera mujer en desempeñarse como líder de la minoría de la Cámara y abre el camino a un cambio generacional en el liderazgo de su partido en el Congreso no buscaré liderazgo en la reelección como líder demócrata en la próxima elección del Congreso gracias a todos y que Dios continúe bendiciendo a los Estados Unidos de América expresó Pelosi a través de sus redes sociales Pelosi de 82 años dejará el cargo tras la victoria de los republicanos en las elecciones de la mitad de periodo que les entregará el control de la Cámara en enero y a continuación les presentamos la editorial en voz de la abogada y analista Estefania Veloz Algunas personas dicen que la comedia no tiene responsabilidades pero ¿será? El comediante Platanito así lo piensa pues en un país en crisis por homicidios y feminicidios de mujeres se le ocurrió hacer un chiste sobre un feminicidio sin resolver resulta que en un bar de Monterrey el actor y comediante Sergio Alejandro Verduzco mejor conocido como Platanito hizo un chiste sobre Devani durante su show Sí, Devani Escobar la joven víctima de feminicidio en el mes de abril El chiste decía 1, 2, 3 por Devani que está en la cisterna de donde era de Monterrey y como murió ahogada en Monterrey donde no hay agua Cuando su ropa llegó a las redes y se volvió viral los padres de Devani y hasta la CONAVI la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres le exigió a Platanito una disculpa pública por el chiste y también ordenó que se elimine inmediatamente de las redes sociales este comentario Platanito constantemente se burla de la violencia sin embargo los tiempos cambian y la comedia debería adaptarse a un momento donde el feminismo no va a seguir permitiendo más burlas nos vamos a pausa pero por favor quédese con nosotros vamos a pausa vamos a pausa Emma Baja French en Gran Hotel Tijuana Sintesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort del 11 de noviembre hasta el 8 de enero participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día, un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Sintesis TV Paga hoy y ahorra en multas y recargos 90% al pagar tu pedia al ISAI en una sola exhibición, aplican impuestos y derechos municipales y 60% de descuento en multas por incumplimiento a reglamentos municipales, aplican restricciones 24º Ayuntamiento de Tijuana válido hasta el 31 de diciembre este programa es público, ajeno a cualquier partido político queda prohibido un uso para quienes distintos a los establecidos en el programa la población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos no te quedes atrás, la naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso o contáctanos en línea Bankers Hill Law Firm comunicación, confianza y respeto Anúnciate con nosotros obten una cobertura a más de 2 millones de hogares y un alcance mensual de 9.104.000 usuarios en redes sociales somos Sintesis TV tu medio independiente con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación trayendo para ti las noticias y el entretenimiento que mereces noticias, deportes, espectáculos, música y más contáctanos al 664-652-7001 extensión 1013 Sintesis TV tu medio independiente Gracias por continuar con nosotros mire, seguimos con la información y ponga usted mucha atención porque la magia navideña regresa con alegres festividades al parque Disneyland y a Disney California Adventure con souvenirs, entretenimiento de temporada y decoración en los parques Downtown Disney District y hoteles del Disneyland Resort celebrarán las vacaciones de la temporada el desfile a Christmas Fantasy regresará al parque Disneyland y estará lleno de galletas de jengibre soldados de juguete y mucho más Disney Festival of Holidays vuelve al parque Disney California Adventure con entretenimiento en vivo delicias culinarias y celebraciones los favoritos de la noche navideña llegan al resort con los fuegos artificiales Believe in Holiday Magic y World of Color Season of Light los fuegos artificiales iluminarán el cielo mientras una mezcla de conmovedora música navideña culmina con una mágica nevada en varias áreas del parque Disneyland World of Color iluminará Paradise Bay con mezclas de canciones navideñas clásicas con momentos memorables de las películas animadas de Disney participe para ganar boletos a uno de los parques Disneyland o Disney California Adventure sintonice la programación de Sintesis TV y nuestras redes sociales síganos en redes para conocer más acerca de estas dinámicas y obviamente continúe con la programación de Sintesis TV ¿qué le parece si ahora nos vamos a conocer lo que acontece en la República Mexicana con el bloque del resumen nacional? esta mañana se produjo la caída del helicóptero Aguila 1 de la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes lo que causó la muerte de cinco personas en la aeronave viajaba el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Porfirio Sánchez Mendoza quien falleció por el siniestro testimonios afirman que antes de desplomarse el helicóptero fue atacado con armas largas por sujetos que se transportaban en motocicletas un fuerte incendio se desató sobre el río de los Remedios en Ecatepec después de que un ducto de gas de Pemex se prendiera en llamas informó la Dirección General de Seguridad Ciudadana Nesahuacoyo no se reportaron lesionados en el siniestro de acuerdo con los primeros reportes se podría tratar de al menos cinco de los respiraderos de ducto de gas el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen que considera como violencia digital la acción dolorosa de amenazar, chantajear, coaccionar o extorsionar a una mujer a exhibir contenidos sexuales sin consentimiento previo por medio de las tecnologías de la información y la comunicación la reforma incluye la sextorsión como una modalidad de violencia contra las mujeres familiares de la maestra Mónica Zeclar y Díaz de Sendiz cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 9 de noviembre en una barranca a un costado de la carretera México-Cuernavalca pidieron que se aplique la pena máxima para Jesús Alexis Zeni y su madre María Isabel Ena detenidos por el caso de la desaparición y el feminicidio de la pobre para 2030 solo el 15% de los vehículos producidos en México serán eléctricos con lo cual autoridades del país están incumpliendo en su meta trazada dijo el miércoles Francisco Garza jefe de General Motors el mayor fabricante de automóviles en Estados Unidos ya está en conversaciones con autoridades de los tres niveles de gobierno para impulsar la producción de vehículos eléctricos mencionó Garza la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó por tiempo indefinido su fallo sobre el nuevo etiquetado nutrimental con los sellos de advertencia y que fue impugnado por empresas de alimentos y bebidas en sesión privada los ministros de la segunda sala determinaron aplazar la discusión y votación del proyecto que declara constitucional la reforma de 2019 a la ley general de salud tenemos que ir a una pausa pero regresamos con más información para usted Plaza Conquistador en el corazón de Tijuana permítenos conquistarte con nuestra variedad de servicios que tenemos preparado para ti un ambiente familiar te espera acompañado de una cálida bienvenida de la mano de nuestros colaboradores con un fácil acceso localízanos en Boulevard Salinas número 10755 ven y se parte de nuestra conquista en Plaza Conquistador Sintesis TV quiere que vivas la alegría de la temporada de fiestas en Disneyland Resort del 11 de noviembre hasta el 8 de enero participa para tu oportunidad de ganar boletos para un día un parque a Disneyland Park con Disney California Adventure Park con Sintesis TV se parte del equipo de Hospital del Prado solicitamos médicos urgenciólogos con gran sentido de responsabilidad título y cédula de especialidad experiencia deseable y esquema de contratación honorarios Hospital del Prado Matrix parque de carga aérea y logística de Tijuana la ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México Asia Pacífico y América del Norte a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente la puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico anúnciate con nosotros obten una cobertura a más de 2 millones de hogares y un alcance mensual de 9 millones 104 mil usuarios en redes sociales somos Sintesis TV tu medio independiente con más de 35 años de experiencia en los medios de comunicación trayendo para ti las noticias y el entretenimiento que mereces noticias deportes espectáculos música y más contáctanos al 664-652-7001 extensión 1013 Sintesis TV tu medio independiente gracias por acompañarnos y seguir con nosotros y si tiene alguna duda sobre la contingencia sanitaria que vivimos o acerca de cómo prevenir el contagio de COVID-19 envíe sus preguntas a nuestras redes sociales especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de sus dudas de manera online y las respuestas serán publicadas en nuestra página de Facebook no olvides seguirnos y mantenerse informado de lo que sucede en Baja California ¿Y qué le parece si ahora nos vamos a conocer la información del Estado del Tiempo con mi compañera Alison Almada Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles de nuevo yo soy Alison Almada y a continuación las condiciones climatológicas para el municipio de Tijuana comenzamos con el día viernes amanece despejadito con una máxima de 19 grados una mínima 6 fresca y así continuamos con el día sábado una máxima de 22 una mínima de 9 y domingo sube la temperatura perfecta para disfrutarla máxima de 25 una mínima de 9 nuevamente y por último el lunes llegan las nubes cubren el cielo con una máxima de 23 grados y una mínima de 10 en cuanto a los vientos nos espera un kilometrajo que rondará entre 13 a 25 continuamos con nuestros vecinos de San Diego bajan los vientos viernes amanece despejado con una máxima de 18 grados una mínima de 9 sábado máxima de 22 una baja de 9 nuevamente domingo máxima de 22 grados será muy similar al día anterior con una baja muy similar y el lunes llegan las nubes con una máxima de 21 grados y una mínima de 9 mexicali se mantiene fresco también nos esperan ambientes despejados y solamente para el día lunes un clima parcialmente nublado las temperaturas rondan en cuanto a las máximas de 22 a 24 grados y las mínimas estarán de 9 a 10 grados centígrados y terminamos con el puerto de Ensenada para lo que es viernes y sábado nos esperan temperaturas muy similares que de hecho van a ser las más frescas del resto de los días máximas que rondarán de 18 a 19 y las mínimas estarán de 8 a 9 grados centígrados a partir del domingo comienza a aumentar la temperatura un poco nos esperan climas más cálidos máximas que rondarán de 22 a 23 de domingo a lunes y las mínimas estarán en 10 grados centígrados muy bien terminamos con el pronóstico del tiempo es un gusto para mí poderles compartir toda esta información y los espero conmigo como cada mañana cada tarde y que tengan un excelente día con esto llegamos al final de esta edición de síntesis noticias agradezco el favor de su atención son igual hernández me despido y le deseo que pase usted una excelente tarde